por muy muy buenos días Miguel pero ya ves que le había comentado yo de que me había hecho un antidopen de drogas que ya me lo iba a hacer ahorita que Rubén me trajo de sorpresa a mí me dijo que me iba a llevar a comer y que esto y pues me llevó y ahorita ya me dice lo que es el antidopen ahorita no más voy por los resultados ahorita es a la una de la tarde ahí está este es el laboratorio donde fui me hice el antidopen de drogas ahorita me van a dar lo que es los resultados y está la una de la tarde ya mero me van a dar los resultados ahorita aquí está aquí está el aquí está el papel mira aquí está el pique donde fui y gracias a Rubén gracias hermanita y de este nos trajo aquí está mira también nos trajo a comer ahorita pero ahorita estoy hablando de esto de lo que es el antidopen ahí está ese es el pique donde fui ahorita al laboratorio para ir a hacerme el antidopen de drogas ahorita voy a darme van a dar los resultados y ahorita gracias a Dios pues yo yo le doy gracias a Dios por otro día va a otro día de de para mí para mí de triunfo por estar bien limpia vaya a seis años ya voy para siete años sin drogas y pues gracias a Dios a que ir allá que inició tantito en de drogas ya me he hecho siete antidopen de drogas con eso ya son ocho pues aquí estamos me lleven mira nos trajo rubén a comer mira ahí está rubén gracias hermanito por todo lo que has hecho con nosotros por un muy fuerte por José y Jesús y aquí lo hace de corazón y aquí estamos gracias y aquí estamos a madre mía le mando un saludo gracias por también que todo el tipo nos ha apoyado y ahorita vamos a empezar a desayunar bueno él desayunó temprano y no me dio ni no le me da chance de darle pro decirle provecho pero provecho hermanito y de este también le mando saludo le mando saludos a don Antonio de Texas que acaba de marcar hablar con José también a mi amiga Paola Figueroa a toda esa gente que me ha mira mira en los vídeos que nos han mandado saludos también igualmente saludos a mi a mi a mi a mi madre a mi manita Nancy a este a su marido a mi a mi cuñado le mando saludos a mi a mi familia también a mi familia a mi familia mira a mis hermanitos que ahora fue inicio tranquilo pende drogas y aquí vamos a empezar ahorita a desayunar Rubén nos trajo a desayunar una birria desde una birria desde una birria allá está José ¿cómo estás José? ¿cómo estás? pues bien gracias a Dios ya buenos días muy buenos días esta mañana pues que yo me lo bendiga a las personas que nos están mirando por esta red y por esta pantalla pues aquí estamos pues que yo me diga este familia de Rubén ¿verdad? que yo me diga la vida de su familia de sus chicos y que me diga también la familia de de ir ¿verdad? de nuestro padrino y que me diga su mamá de mi Antonieta a sus chicos y a todos los que nos están mirando de los países de los lugares ¿verdad? y que yo me diga la vida de su familia de esas personas que nos miran por esta red y por esta pantalla ahora pues yo amanecí bien gracias a Dios me siento bien muy contento muy alegre pues aquí estamos con Rubén ¿verdad? nos están mirando algo lo que ellos puso en su corazón ¿verdad? y pues y pues ahí lo apreciamos y lo queremos porque él él también es nuestro amigo ¿ah? y pues aquí estamos personas pues que yo me diga lo que es Ensenada, El Mañadero, Las Albercas y todo lo que es el centro ¿ah? de este lugar hay pues que yo venía a San Luis Sonora que venía a los países, a los lugares y pues los rodeaderos ajá y pues pues ahí estamos ¿ah? y pues me gustó este lugar y pues de aquí no pienso moverme pienso estar aquí ¿ah? y pues es todo lo que les puedo decir y aquí estamos Miguel pues en este ahora no me no me cambié ni me pinté porque pues llegó en vano mi hermanito pero aquí estamos ahorita desde pues aquí vamos a empezar a desayunar gracias vamos a empezar a desayunar y aquí estamos Miguel en este día y darle gracias a Rubén por siempre están nos apoyando son personas que lo hacen de buena voluntad porque a mí se me ha tocado muy raro muy raro que hay gente que lo hace de buena voluntad son puntadas la gente que lo hace por buena voluntad ¿verdad? y pues aquí estamos Miguel ahorita por lo pronto en este día ok 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 ok